¿Qué tal amigos de Ring Mundial? ¿El boxeo no se juega? En esta ocasión para hablar de la ya tan anunciada pelea entre Miguel el Alacrán Berchelt y Oscar Valdés por el cetro. Pero queremos suponer que sería por el cetro superpluma en poder del boxeador de Cancún que ahora entrena en Hermosillo, Sonora, al norte de México. ¿Qué pasa? ¿Por qué escoger este tema? Porque es una guerra entre boxeadores mexicanos. Todos sabemos, con excepción de aquel bodrio entre el Canelo y Chávez Jr., por culpa del segundo, hay que decirlo. Y bueno, también llegó muy estragado, ahí hubo muchas cláusulas y condiciones que no permitieron que fuera un derbi mexicano como los que estamos acostumbrados. Pero fuera de eso, esas peleas entre campeones mexicanos suelen tener palabra de honor. Y esta no tendría por qué no ser una gran pelea, aunque claro que partiría como un superfavorito, me imagino yo, y como el Benjamín, como el superfavorito, desde luego Miguel el Alacrán Berchelt. Y como el underdog, usando ese pochismo, o bien como el Benjamín, el no favorito, Oscar Valdés. ¿Por qué? Porque aunque ya también reinó Oscar Valdés para la OMB en la categoría de los plumas, pues está subiendo una división. Y lo vimos hace unos días contra Jason Vélez, una pelea interesante que le sirvió a Oscar Valdés, que nos sirvió también para ver que tiene problemas. Ahí batalló para encontrar su distancia, para encontrar el tipo de combate que le tenía que hacer. A su favor está que la resolvió bien en el último round, la pelea. Pero si no ha sido por ese final de knockout técnico, estaríamos con interrogantes más grandes sobre sus posibilidades para enfrentar al Alacrán Berchelt. Para mí el hecho de que haya noqueado a Jason Vélez y que nadie lo haya hecho antes con el caso del Boricua, que ninguna de sus derrotas hubieran sido antes por knockout, para mí no disuelve, no le borra los problemas que le vi a Oscar hace un par de días. En cuanto agarra y eso, bueno, está comprobadísimo que él es puro Nogales, que es un boxeador de raza, de sangre, que sabe enfrentarse a la adversidad. Lo tuvimos contra Scott Quick en aquella ocasión, pesando mucho menos que el británico, que además no había dado ni el peso en la báscula y luego en el rebote. Que es esta recuperación que tiene un boxeador entre la báscula y el día de la pelea, que estamos hablando de aproximadamente unas 30 horas. También en el rebote llegó pesando lo que un welter, Scott Quick, cuando la pelea era en peso pluma, supuestamente. Entonces, valentía es algo que no le vamos a cuestionar a Oscar Valdés. Aquí estamos hablando meramente de aspectos boxísticos. ¿Por qué buscaron un fenotipo, un biotipo, perdón, como el de Jason Vélez? Quizás por lo largo de sus brazos, porque pensamos que era alguien que iba a boxear a la distancia, Oscar Valdés y que quizás se pudiera parecer en algo, digamos, alguna relación pudiera tener con el boxeo de la Lacan Berchelle. Pero hay una diferencia, no hay un, realmente no, es un parámetro, cuando todos sabemos que la Lacan Berchelle es un animal y que además ejerce un tipo de presión incesante. Aquí había lagunas, había pasajes de la pelea donde cambiaba de táctica. Jason Vélez por un momento quería enlongar su jab y mantener a la distancia a Oscar Valdés. De repente se dio cuenta que cuando sacaba algunos dividendos era peleándole en corto, independientemente que Jason fuera el de los brazos más largos. Pero es un boxeador sin pegada, cuando todos sabemos cómo pega a Miguel Berchelle. Entonces yo la verdad, para como bien superpluma a Oscar todavía me deja dudas, yo no creo que esté para cargarse a la Lacan Berchelle. Pero bueno, son peleas entre mexicanos y muchas veces ha ganado entre mexicanos quien no ha sido el favorito. O sea, de muy niño yo recuerdo Zamora contra Zarate y como Zamora venía invicto y había sido medalla de plata en Múnich y no sé qué, pues todo el mundo que si Zamora con un mínimo le veían las mismas posibilidades que a Zarate, si no es que más, de lo que yo recuerdo, que es vago, y Zarate se lo despachó rápido, me parece que en tres rounds y le puso una paliza. Luego Pintor Zarate se fue a la decisión, a 15 rounds, polémica, la gana Pintor, pero ahí el favorito era Zarate. Entonces, y bueno, pongan ustedes que la debió haber ganado en la decisión Zarate, ok, pero lo que no hay duda es que fue una pelea cerrada, más de lo que quizás mucha gente se esperaba. Entonces no hay palabra de honor en esto, no hay, ay, Abragán, tú dijiste que la Lacan se cargaba. O sea, no, claro, y no me estoy curando en salud. Yo siento que la Lacan-Berchel sería un claro favorito contra Oscar Valdés. Yo no siento a Valdés listo para ir tras un título del mundo en la división Superpluma. Es una opinión personal, pero de que me encantaría que se hiciera la pelea y que no me hagan caso de que no está listo, porque ahora todo parece ser milimétrico y calculan y el peso y las condiciones y el rebote y tantas libras. Y así, no, ya, no me gusta que sea tan científico el box. Me gusta esa parte primitiva de la dulce ciencia. Ojalá que se haga el combate, pero sí va a tener que mejorar muchos aspectos. Si son autocríticos, ahí los reinosos que sé que lo son y me imagino que lo serán en un caso así, saben que es un animalito diferente enfrentar a Jason Vélez que enfrentar a la Lacan-Berchel. Entonces, por mucho que se hayan buscado un biotipo similar, nada que ver, nada que ver el boxeo, nada que ver la presión y mucho menos que ver la pegada de Jason Vélez con la de la Lacan-Berchel. Muchas gracias amigos de Ring Mundial y aquí estamos para la próxima en otra edición de Boxing Capital. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!